El volumen del agua retenida aumenta. Es un momento antecedido por un mayo que reportó lluvias de un 103% de la media histórica, con énfasis en la segunda quincena. Reportes preliminares señalan que el país amaneció este 5 de junio, con sus embalses al 51% de llenado. Antes de la ocurrencia del fenómeno meteorológico, la nación contaba con el 46% de la capacidad embalsada. Es el inicio del mes más lluvioso del año. Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos exponen que las intensas lluvias hasta el momento representan el 29% de la media histórica para junio. Este mismo indicador, en el caso de Occidente, equivale al 61% y en el centro el 20%. Valores que, como explican especialistas, pudieran aumentar en las próximas horas. El agua que va por la superficie, nosotros le decimos que es el escurrimiento superficial, este es la que llega por el río y se almacena en nuestros embalses. Y en esto, bueno, dependerá ese tránsito de, contará de algunas horas o algunos días. En el caso del agua subterránea, se empieza a mover por debajo del suelo y empieza a moverse vertical, es decir, hacia el fondo, y después de manera horizontal hasta que alcanzan los acuíferos. Ya esto puede durar, en función de las características de nuestros acuíferos, pueden durar un mes, dos meses. Expertos plantean que estas lluvias favorecen las reservas hídricas de la Nación, fuentes vitales para el abasto a la población y a la economía. Vento y Arihuanabo, cuencas que estaban deprimidas y que abastecen a la capital, ahora pudieran beneficiarse. En el caso de Arihuanabo, de unos 17 millones, y en el caso de Vento, de unos 19 millones. Este es el resultado, bueno, a partir de cálculos que ya se vienen realizando para la explotación propia de estos acuíferos. Este domingo, especialistas y directivos de la gestión hidráulica mantienen permanente vigilancia al tema hidrometeorológico. Las presas tienen un volumen que hoy es necesario esta agua para que alcancen ese volumen que nos permita a nosotros garantizar los compromisos o el balance de agua que está realizado para garantizar las solicitudes de la economía y la sociedad, todos los balances de agua. Y esto también nos viene a incrementar volúmenes que van a estar retenidos en estos embalses que nos van a permitir ya tener una cierta garantía para el año que viene. Gestión hidráulica, conseguimiento pleno al periodo más lluvioso del año que coincide con el comienzo de la temporada ciclónica. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.